Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Yo soy su amigo Ricardo Domínguez. Y en esta cápsula vamos a hablar de la personalidad de Winter Soldier. Ustedes saben quién es Bucky Barnes o Winter Soldier. Es uno de esos pocos personajes superheróicos que ha vivido bajo las dos estelas morales que rigen el universo Marvel. Fue un héroe junto al Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, para después volverse el mejor agente de Hydra gracias a un lavado de cerebro y finalmente un aliado de los Vengadores. Cabe decir que este personaje es admirado por muchos fans. Hoy en Estilocracia descubriremos por qué. La resiliencia de Winter Soldier Incluso con la mente controlada por los enemigos, Bucky pudo recordar quién era su mejor amigo y después cambiar de dirección para volver a intentarlo. Al emprender, puedes equivocarte en el camino y fracasar. Si esto sucede, necesitarás a alguien en tu equipo que pueda ayudarte a reorganizar tu idea y hacer las adecuaciones necesarias para volverlo a intentar. Y un tipo como Barnes es el indicado. Habilidades increíbles Barnes es muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo y las artes marciales, además de ser sumamente diestro en el uso de armas de guerra varias, tales como armas de fuego largas y cortas y lanzagranadas. Su tiempo como el agente soviético encubierto, conocido como el soldado del invierno, ayudó a perfeccionar aún más sus habilidades. Él también habla muchos idiomas, incluyendo inglés, español, portugués, alemán, ruso y caponés. Puede entender el francés. Increíble, ¿no lo crees? Si en algo debes imitar a tus superhéroes es en este manejo de idiomas, aunque sea nomás uno más. Bucky Barnes es un hombre leal y valiente, es una persona honesta, es una persona con buen sentido del humor, algunas veces algo sarcástico, pero posee un gran carisma. Es un buen soldado y cree firmemente en el deber de proteger a sus amigos y está dispuesto a probar su valor, aunque sus reflejos y su agilidad de Winter Soldier sean muy superiores a los de cualquier otro ser humano. Todos tenemos debilidades, como Winter Soldier fue entrenado para ser uno de los mejores soldados, así que, a los ojos de cualquier otra persona, este puede aparentar no tener ninguna debilidad. No obstante, si analizamos en su interior, podemos observar que aquellas imágenes y posibles recuerdos se apoderen de él haciendo que entre en un estado de confusión. Ha descansado en la delgada línea entre una víctima y un villano. Su trauma psicológico de años de abuso físico y psicológico tuvo efectos duraderos en su carácter. Un mejor amigo En el artículo Soldado de la Fortuna, Sebastián Stan, actor que da vida al personaje, dijo que Buki era un superhéroe no convencional porque tiene fallas. También dijo que siente que el personaje sufre de TEPT y posiblemente demencia. Todo el daño psicológico que Buki tiene y enfrenta se mostró brillantemente en la pantalla. Creo que él representa muchos trastornos mentales diferentes como la demencia y el TEPT, por nombrar algunos, y cómo las personas tienden a manejarlos incorrectamente. En las películas, solo Steve pensó en intentar ayudarlo. Todos los demás lo veían de manera diferente. Lo veían como un monstruo. Acabamos de rascar la superficie de quién es y de qué es capaz. Y Buki puede ser un soldado roto que anhela arreglarse, pero también es un arma destructiva masiva. Muchas gracias por su atención, amigos estilócratas, y espero verlos en la próxima. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.